El que lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Los detectives están a punto de hacerles lo mismo esa noche. Estos son los números de nuestros casos. Es una invitación, es una advertencia en la escena del crimen. Yuli es una leyenda, lo apodaban el detective elegido. Ji-chan, la investigadora del oeste de Kowloon, fuiste engañada. Soy Fong, de la brigada Kung-Tong. ¿Por qué le disparó a sus colegas? ¡No! ¡Bah! Había una cuarta persona. El caso del carnicero fue un desastre y el del policía demonio también. Murieron y dejaron solas a sus familias. ¡Solo queremos venganza! ¡No dañaremos a nadie! ¡Dejen de llamar los elegidos! ¡No los vuelvan dioses! Los heridos y muertos son los verdaderos héroes. ¡Embarazada! Estos asesinatos no son aleatorios. Las familias de las víctimas se vengan en bandas. ¡Tú eres uno de ellos! La fuerza no te quería. Te sentiste agraviado. Los engañaste para vengarte. Resolviste sus casos para jugar a los detectives. ¡Tú eres el monstruo! ¡El peor criminal de Hong Kong en la historia! Jun, eres un monstruo. Si todos se convierten en uno, ¿por qué yo no? ¡También soy humano!